Esto es muy importante la noticia, verle un pecero con dos cabezas aquí en el distrito de los viejos. Aquí no son niños y a meses que nacen dos pegados, puede hacer eso que se ve en los animales también. Juanita se rompió la primera vez que sucede algo similar en esta comunidad. Eso por primera vez que yo lo hago, pero un tal grande siempre piensa cosas que no son. Entonces la gente lo quise decir, cuidado si te, algo de pula es de eso. El animal no puede alimentarse ni mantenerse en pie. El niño de la becerra, aunque no quiso hablar en cámara, aseguró que la dejará vivir hasta que Dios quiera. Yo no lo encuentro mal porque la naturaleza hace cualquier cosa, pero con animales también ha pasado, hasta con pollo y cualquier cosa. Está malo porque bebe leche por un lado y la otra por otro lado. Para algunos lugareños esto es una señal de altísimo. Esto es Bíblico, lo que está pasando lo mismo. Es una señal que lo está mandando el Señor, lo que estoy, por la maldad que se está diciendo aquí en el mundo. Lo que está haciendo el hombre. Desde el municipio Pueblo Viejo, en Azor, con Postera, para que no inicie así. Que más, no. Le duele a Dios. La presentación, por iniciar, vamos a hablar. A 10 meses del barrio de Huracán María, en nuestra área, realizar una propuesta. ¿Qué es fuerza de lucha en este momento de daño? Resurde la polémica por la publicación del informe sobre los casos de abuso sexual contra menores en una iglesia católica de Pensilvania, en su ciudad, licenciado. Y espero que hayan disfrutado de las condiciones. Bueno, yo voy porque la lluvia estará regresando para el fin de semana y se quedará con nosotros a largo plazo. Buenas tardes, eso lo vemos. Déjame decirte, Violeta, que asista que lo que también regresa es el fútbol de la Liga MX. Tenemos el análisis previo a continuación. Cumpliendo Pensilvania, el nuevo Jersey de Delaware, lo que hicieron en el mundo 62 a la 6, comienza ahora. Un dolor con defacto provoca la colonización de legisladores aragones donde apasionan los caráveres de personas fallecidas tras el huracán María en Puerto Rico. Es una situación urgente. Además, arrolla a un menor en el estado de la Liga MX. Gracias, buenas tardes, señor González. Gracias por su situación. Por esto, por la supuesta inacción de Lema, tras el paso de huracán María en Puerto Rico, un vehículo antiguista. Gracias.